hola qué tal amigos de para pasteles todo les vamos a mostrar este nuevo mini retro proyector que nos llegó es para que nos ayude a decorar galletas y pasteles este retro proyector muy práctico de usar lo puedes usar con tu celular a través de bluetooth vamos a ir abriéndolo ok si aquí viene la base esta es la basecita viene pesada lo cual está perfecto para que no se nos mueva el retro que el proyector esté más estable esto lo vamos a insertar a presión este tornillo nos va a ayudar nada más a reforzar aquí como se nos salga viene con estas otras dos piezas que es para colocar nuestro teléfono o el retro proyector vamos a colocarlos aquí le damos un vueltecita y esta otra va arriba ya sea que lo pongamos así o de esta forma dependiendo cómo lo vayamos vamos a utilizar y trae aquí aparte para poder ajustarlo y bajarlo o subirlo dependiendo el uso ahora vamos a abrir nuestro mini proyector vamos a usar el retro proyector vamos a usar el retro proyector vamos a quitar esta piecita de arriba y ahora sí vamos a conectar a través de estrellito nuestro proyector y vamos a conectar para que funcione vamos a quitarle este plastiquito para prenderlo vamos a usar nuestro control para enfocar nuestra imagen solo vamos a mover este de aquí vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo conectar nuestro proyector nos vamos a hacer no wifi pasamos a Cuer de la contraseña con este icono ya sabemos que está conectado a internet ahora nos vamos a wire vs script una vez conectado nuestro proyector a internet verificamos se conectado al mismo internet que el celular y duplicamos la pantalla. Vamos a estrenar nuestro retro proyector para decorar nuestro pastelito. Vamos a apagar las luces para empezar. ¡Suscríbete al canal! Así es como puedes terminar tus pasteles aún más rápido usando este mini proyector. Recuerda que puedes encontrarlo en Para Pasteles Todo.